La llegada del gobierno de Cambiemos generaba mucha incertidumbre, básicamente por el déficit de poder institucional con el que llega el presidente. Un nuevo presidente que gana en segunda vuelta o en tercera vuelta, dependiendo de cómo tomes el ciclo electoral, conquista el 51% de los votos, pero recién como segunda o tercera preferencia, 24, 36, 51, en tres meses pasa de 24 a 51%. Claramente un respaldo por defecto, es decir, un electorado que respalda en contra de la otra candidatura su candidatura y además un electorado que también el sistema electoral argentino mediante no le da mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Claramente es un gobierno de minoría, como se suele decir en términos de gobierno parlamentario. Con esto uno esperaba, bueno, que iba a ser un gobierno con esta debilidad institucional. Enseguida uno pensaba en la elección de 2001 de De La Rúa y un De La Rúa sin poder institucional, tratando de cederle todo el poder al partido justicialista, pero con el único objetivo de sobrevivir. Pero esto no pasó. Un gobierno que llegó, tomó la iniciativa política y de manera unilateral llevó adelante muchas decisiones para modificar el status quo kirchneri. Muchas decisiones unilaterales del presidente con decretos, decretos de necesidad de urgencia, algunos decretos simplemente reglamentarios o administrativos, pero que desarmaban parte de la lógica administrativa institucional montada por el último gobierno. Lo que muestra el macrismo es que llega ahora a marzo, cuando se inician las sesiones, las nuevas sesiones legislativas, con un nuevo status quo. O sea, avanzó muchísimo, o en todo caso desmontó muchísimo y lo que hay que negociar ahora es este nuevo status quo que impuso el nuevo gobierno. Tiene una ventaja, es recientemente electo y entonces ese efecto, el efecto luna de miel, lo suelen llamar los americanos, le sigue dando cierto margen de ventaja para tomar decisiones que en principio, si las tomás a mitad de un gobierno son terriblemente impopulares y te caería la popularidad al piso. La película va a ser diferente después de marzo, sobre todo cuando los sectores medios urbanos que apoyaron al nuevo gobierno y puedan ver afectados sus ingresos en términos relativos, empiecen a ver los efectos de todas las decisiones que se tomaron desde diciembre en adelante y muy concretamente en su canasta, en su poder adquisitivo. Ahí enfrenta otro tipo de conflictividad, otro tipo de problema político, otro tipo de cuestión política que es la erosión de su propia base de sustentación. Porque hasta ahora muchas de las decisiones que tomó en el corto impactaron a la coalición derrotada, con lo cual, está bien, si de todas maneras no me querían, no me van a querer más porque no lo haga. Con lo cual, ahora, algunas de las decisiones que tomo impactan derecho a su coalición electoral. Y esto me parece que es algo que vamos a empezar a ver de aquí a junio, cuando empiece marzo en adelante y los sectores medios empiecen a, quizá, a recomponer, a revisar la opción electoral que habían escogido. Como todo gobierno que llega, tiene chance de reconstruir su coalición en el camino. 2017 es una elección decisiva para ellos porque de irles mal en el 2017 comprometen la gobernabilidad y diría yo comprometen su capacidad de poder ser reelectos en 2019.